Bueno, en este ejercicio no hace falta que copiéis la circunferencia, pero os recuerdo que para mañana, o los que no vengan mañana el viernes para el examen, tendréis que traeros un compás y una regla, por si hay que dibujar algo. Bueno, dice, escribe cómo se llama cada segmento, es decir, cada una de estas líneas de colores, pues muy fácil, ponéis el color, el segmento azul es lo que sea, el segmento rojo es lo que sea, el segmento verde y así sucesivamente. Venga, enseguida lo corregimos.